Haberse muerto tanto y que la boca quiera vivir un poco todavía y que el cuerpo, los brazos y la boca y que las noches cálidas, los días ciegos y el frío sin sexo de la aurora Haberse muerto tanto y de tal modo y sostener un nombre todavía y una voz que se afirma y se alza en números Haberse muerto tanto y que los lilas y las tintas azules y las rojas y las hojas y las rosas y las lilas ¡Gracias por ver el video! Gracias.